Dijo el flaco en esa transmisión, yo creo que lo mejor de lo mejor los últimos 15 años en cuestión de la música, ¿cuántos años ya de Mi Mayor Anhelo? Sí, ya 15, 16 añitos más o menos, que bueno, que la hice tiene 17 años, pero que la grabó, los primeros que la grabaron, de 15, 16 años más o menos. Ya ve, no estaba tan errado. Vamos a cantar esto bien bonito, se llama Mi Mayor Anhelo, espero te guste la versión que hicimos. A ver, venga, bonito, venga. Bonito, bonito. Con cariño para todos los enamorados que nos están viendo. Para ti, mi amor. Felicidades, Rey. Bonito. Mira, como este loco, por ti se está muriendo su corazón, y ya no aguanta más. Con cariño para todos los enamorados que hoy quiere decírtelo. Es que te quiere, es tan grande que la mujer que te tiene se quiere entregar en cuerpo, amor y alma, Para conocer a quien tú te amas Quiero ser el amor de tu alma El calor de tu cama y sentir tus caricias Sé de ti para amarte hasta la eternidad Quererte y hacerte mucho amor y feliz Es mi mayor anhelo por siempre Quiero ser el amor de tu alma El calor de tu cama y sentir tus caricias Sé de ti para amarte hasta la eternidad Quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Por siempre Uh, 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 yeah Sí A través de más de quince años Sí